buenos días buenas tardes y buenas noches bienvenidos al canal hoy en te lo cuento en 5 minutos hoy encontrada en tus sueños tenemos pesadilla en elm street film dirigido por west craven y protagonizada por heiter langen cam robert england johnny depp y john saxon con una duración de 100 minutos del género terror fue estrenada en 1984 esta historia empieza con tina grey una joven que se despierta de una pesadilla aterradora en la cual un hombre desfigurado que lleva un guante con cuchillas la ataca en una sala de calderas al despertar su madre aparece en escena y le dice que se tiene que cortar las uñas porque ha dejado el camisón hecho un cuadro la cosa es que a la mañana siguiente la mejor amiga de tina nancy thompson y el novio de nancy glenn la consulan y le revelan que ambos también tuvieron una pesadilla la noche anterior pues esa misma noche la pareja se queda en la casa de tina cuando la madre de tina sale de la ciudad por bueno por cosas privadas donde descubre que nancy también tuvo una pesadilla sobre el hombre con la cara quemada el novio de tina rod interrumpe la pijamada entonces cuando tina se queda dormida sueña con el hombre desfigurado que la persigue rod es despertado por la paliza que recibe tina y la ve arrastrada por toda la habitación y rajada fatalmente por una fuerza invisible lo que le obliga a huir mientras nancy y glenn se despiertan y encuentran a tina ensangrentada y muerta al día siguiente el padre policía de nancy don thompson arresta a rod a pesar de su declaración de inocencia en la escuela nancy se queda dormida en clase y soña con el pesadillas el el la persigue hasta la sala de calderas donde la corrala luego se quema deliberadamente en el brazo con una tubería y claro la quemadura la despierta sobresaltada en clase y nota la marca de quemadura en su brazo nancy visita a rod en el calabozo de la policía quien describe la muerte de tina junto con sus propias pesadillas recientes sobre el mismo hombre que la acecha en sus sueños lo que hace que nancy crea que el pesadillas mató a tina en casa nancy se queda dormida en la bañera y freddy casi la ahoga la chica luego depende de la cafeína para mantenerse despierta e invita a glenn a cuidarla mientras duerme pero claro nuestro amigo glenn viene cansado y se queda dormido así que lo que diríamos cuidarla no es bien bien la cosa es que en un sueño nancy ve al hombre preparándose para matar a rod en su celda pero luego él vuelve su atención hacia ella nancy se escapa y se despierta cuando suena el despertador el pesadillas mata a rod envolviéndole el cuello con sábanas presentándolo como un suicidio por ahorcamiento a la mañana siguiente en el funeral de rod los padres de nancy se preocupan cuando ella describe sus sueños su madre marge la lleva a una clínica de trastorno del sueño donde en un sueño nancy agarra el sombrero del pesadillas con el nombre de freddy krueger escrito en él y lo lleva al mundo real después de bloquear la casa marge explica que krueger era un asesino de niños loco que mató a 20 niños pero fue liberado por un tecnicismo y luego quemado vivo por los padres de las víctimas que vivían en su calle en busca de justicia malo propia nancy se da cuenta de que krueger ahora un fantasma vengativo la está matando a ella y a sus amigos por venganza y para saciar sus necesidades psicópatas nancy intenta llamar a glenn para advertirle pero su padre le impide hablar con él y en el acto final de esta historia glenn esa noche se queda dormido con un televisor encima de sus piernas que yo no sé cómo lo hace pero ahí lo tenemos krueger aparece debajo de él y lo hunde en la miseria con todo el equipo electrónico incluido introduciéndolo en un sueño del que no va a volver ahora sola nancy toma su madre alcohólica total para lo que hace ella le pide a don a su padre policía que está al otro lado de la calle investigando la muerte de glenn que entre en la casa en 20 minutos en esas que nancy instala unas trampas explosivas y saca krueger del sueño llevándolo al mundo real las trampas explosivas afectan a krueger lo suficiente como para que nancy pueda prenderle fuego y encerrarlo en el sótano corriendo hacia la puerta en busca de ayuda descubre que krueger se ha escapado padre e hija suben las escaleras y encuentran a un krueger en llamas asfixiando a marxi en su habitación después de que don apague el fuego los dos desaparecen en la cama cuando don sale de la habitación krueger se levanta de la cama detrás de nancy al darse cuenta de que freddy está embursado por el miedo de su víctima con calma le da la espalda krueger se evapora cuando intenta balanzarse sobre ella entonces nancy abre la puerta y sale a una mañana brillante y neblinosa donde todos sus amigos y su madre aún están vivos ella se sube al descapotable de glenn para ir a la escuela cuando la capota a rayas verdes y rojas de repente se baja y los encierra mientras el vehículo conduce sin control por la calle se escucha a tres niñas con vestidos blancos jugando a saltar la cuerda cantando la canción infantil de krueger mientras krueger agarra a marxi a través de la ventana de la puerta principal de su hogar fin de esta historia mi valoración de pesadilla en el street es de un 8 sobre 10 el clásico pesadilla en el street es una de las mejores películas de terror de los años 80 y freddy krueger es un villano excelente la historia es original muy bien escrita y dirigida por wes craven es el debut de johnny tepp en el cine hasta donde yo sé la conclusión abierta fue forzada por los productores para dar una secuela de la saga de freddy krueger y ahora vista en un autobús tenemos pesadilla en el street 2 la venganza de freddy film dirigido por jack shoulder y protagonizada por robert england mark payton kim mayors y robert rasler con una duración de 183 minutos del género terror fue estrenada en 1985 cinco años después de la aparente derrota de freddy krueger los walsh se mudaron a la antigua casa de nancy thompson su hijo adolescente jesse tiene una pesadilla en la que krueger lo acecha mientras conduce un autobús escolar se despierta y atribuye el sueño al calor inusual de esa habitación y no a la mierda que se lo va a comer jesse va a la escuela con su coche que está como su habitación hecho una mierda con su amiga lisa en quien está interesado románticamente pero es demasiado tímido o para coquetear con ella después de una pelea en el campo y algunos dirían algunos abrazos mientras se revuelcan por el suelo con un chico llamado greedy durante la clase de gimnasia el entrenador schneider hace que se queden después de clase y se hacen amiguetes jesse esa noche tiene una pesadilla en la cual freddy krueger le dice que necesita su cuerpo porque él ya tiene el cerebro y claro se lo enseña jesse en ese momento se despierta y dos días después lisa viene a visitar a jesse después de la escuela y descubren el diario de nancy thompson que detalla sus pesadillas que son sorprendentemente similares a las de jesse pequeños incendios ocurren alrededor de la casa que culminan en la combustión espontánea de una de sus aves de compañía el padre de jesse lo acusa de sabotaje y que utilizó un cóctel molotov para volar el pajarito claro que sí entonces la noche siguiente jesse tiene una pesadilla en la que se encuentra con freddy quien le dice que mate por él los sueños se vuelven más intensos y jesse intenta sin éxito diferentes medidas para mantenerse despierto eventualmente comienza a vagar por las calles por la noche en esas que una noche snyder lo atrapa pidiendo una bebida en un bar gay y lo obliga a correr vueltas en la escuela como castigo en esas que después de enviar a jesse a las duchas snyder es atacado por una fuerza invisible que lo arrastra a las mismas duchas jesse desaparece en el vapor y freddy emerge matando a snyder cortándole la espalda luego jesse se horroriza al ver el guante en su mano la policía lo escolta a su casa después de que lo encuentren vagando desnudo por las calles y sus padres comienzan a sospechar de que jesse puede estar drogado o tener problemas mentales y en el acto final de esta historia lisa lleva a jesse a una fábrica abandonada donde trabajaba freddy krueger pero no encuentran nada allí parece ser que sí está abandonada como el mismo nombre indica la noche siguiente jesse va a una fiesta en la piscina de lisa y la acaba avisando pero su cuerpo comienza a cambiar y se ve que es presa del pánico entonces se larga para visitar a grady le confiesa haber matado a snyder y le indica a grady que lo vigile mientras duerme y que lo detenga si intenta alargarse y como no grady finalmente se queda dormido freddy emerge del cuerpo de jesse y mata a grady luego vuelve a cambiar a jesse quien se encuentra mirando el reflejo de freddy en el espejo de la habitación huye antes de que los padres entren en la habitación y regresa a la casa de lisa entonces se cuenta lo que está pasando lisa se da cuenta de que el terror de jesse le está dando fuerzas a freddy pero no puede dejar de temerle y se transforma de nuevo encierra a los padres de lisa en una habitación y la ataca pero se da cuenta de que no puede hacerle daño debido a la influencia de jesse freddy sale y comienza a masacrar a todos los asistentes a la fiesta que ya no son horas para hacer ruidos el padre de lisa aparece en escena con una escopeta pero lisa impide el disparo y escapa desvaneciéndose en fuego ella conduce a la fábrica se encuentra con jesse y le riega que luche contra freddy pero el agarre de freddy es demasiado fuerte entonces cuando lisa confesa su amor por jesse y besa a freddy jesse comienza a defenderse freddy se quema y se convierte en cenizas donde emerge jesse más tarde mientras jesse y lisa y la amiga de lisa que toman el autobús a la escuela jesse comienza a notar similitudes con su pesadilla original y entra en pánico después de que lisa calme a jesse que redice que todo ha terminado justo antes de que el brazo con garras de freddy le atraviese el pecho freddy se ríe mientras el autobús entra en el campo como en la primera pesadilla de jesse fin de esta historia mi valoración de pesadilla en el mestre la venganza de freddy es de un 6 sobre 10 lo que más me gustó de la película fue que los cineastas intentaron hacer algo diferente y eso casi acaba con la saga la trama y la historia eran demasiado complejas y bizantinas para una película de terror promedio gran parte del contexto y el significado oculto de la película pasarían por alto a la mayoría de los fanáticos de las películas de terror por último suscríbete al canal dale un me gusta bien grande al vídeo y nada más por aquí así que recordad el cine es un espejo pintado